Muy buenas chavales, tremendo zasca que ha recibido Bertín Osborne en su propio programa de Canal Sur con una entrevista a Fran Rivera, hablando de que él nunca sería padre ya después de los 50 años y diciendo que un niño se le haría bola en estos momentos. Eso sí, mirando para Bertín y diciéndole que peores cosas había visto. Entonces Bertín, que podría perfectamente decir que va a ser padre por sexta vez con 69 años, digamos que miró la cabeza hacia abajo y quedó como un cobarde, ¿no? Hay que enfrentarse a la vida y hay que decir la realidad, que va a ser padre y que parece que le cuesta. ¿Vosotros qué pensáis de este incómodo momento? Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao.